Sangre Púrpura contra Real Madrid Puta, qué buen cabezazo Lucho, Lucho, era un toquecito nomás, que tenía que pedirle a Hanó un encargo ¿Qué? ¿O buena cámara? Sí, estoy... ¡Vamos, seguro! ¡Oy Freddy, Freddy! ¿Qué? ¿No clifificaron? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ah, ya? No nos falta un poquito más contra... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué clifificaron? No, no nos falta un poquito más contra... No llegué a Chapa que tengo que estar acá dentro... No, porque si se mueran con la tele también se siente... Pero ya están, pero ¿cómo tienen? ¿Qué hay nosotros? ¡Abran! 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 ¡Rápido, rápido, Chris! ¡Abran! 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 ¿Cuándo ha bajado a San Luis? ¿Qué? ¿Cuándo ha bajado a San Luis? El próximo domingo, pues será... Estamos jugando en el estadio, por se caso... No en el Real Lima... Es que es más grande, pues... Se paga lo mismo, pero es más grande... El otro es más pequeño, pues... El otro es más pequeño, pues... El otro es más pequeño, pues... ¿Qué ha pasado? Me ha pateado la cabeza... ¡Abran! ¡Abran! Ese día cuadrangular, ¿para qué equipo jugaste, ah? ¿Qué? Ese día cuadrangular, ¿para qué equipo jugaste? ¿Sí? ¡Chucha! ¿Qué es para el Madrid? No, en la mano... ¡Vamos, medio capo! ¿Cómo se ven ellos? ¡Bien! ¡En una! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡A ver si habla el tema! ¡Ah! ¡Es deportivo! ¡Bien ahí arriba! ¿Y cuántas putas tienen? ¿Han ganado o tres? Puro ganado, no. ¿Cuánto van ahorita? A un cento. ¡Jajaja! ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo? ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! ¡Está cantando! ¡Date la vuelta! ¡Dai! ¡Dia! 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 ¡Bien! 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 Ah, perdón Lo soco era la barriga, lo soco es la barriga Oye, acá hay dos miembros de la Casa de los Dibujos El chanchito con... ¿Cuál es Luis? Los hermanos, luego... Ha bajado, ha bajado, ha bajado Saludos los dos, saludos aquí ¿Te quites? ¿Fue? Una foto a mí con Freddy Con Freddy, más conocido como Octavio de Dragon Ball Ese Freddy, carajo ¡Que pe sonríe, pe Freddy! Ahí está, carajo Se Freddy, carajo ¡Paná por Freddy el día! ¿Está? Saludos a Quiruca 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 Bien, bien ¿Tú me subió? ¿Tú me subió? Ya desviado ¿Qué? 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 ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cero, cero? ¿Cero, cero? ¡Carajo! Hay que estar atentos ¿Cuánto van a? ¿Cero, cero? Carlos, atentos ¡No! ¡No, carajo! Ya entré la leyenda ¡Jejeje! ¡No, no! Ya, conozco, me va pa' acá ... ¿Qué fue caja? Ahí tú, priemoc ¿Pon quién? Cuando... ¿Con qué no le disparas? Partiales ¡Stem, ahora no te mandes! ¡Jala los perros al equipo! ¡Entonces, por qué! ¡Jala! ¡Papadir! 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 ¡Toca ahí! Casi le ganamos Tranquilo, tranquilo, espere tu arco De acuerdo que no me caiga de nuevo Se han visto con muleta Si, si Que tengo que filmar, ve tu sabes Ya tu sabes Tu costado, tu costado Costidas, costidas ¿Pese que hay defensa o...? Chuch Pelota, pelota, pelota A ver si me jalo ¿Jugues? Si ¿Con cuantos puntos quedaron? ¿Si? Barbita, dosifica Te cae, te cae, te cae VAMOS, 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 VAMOS No te muevas, ahí no pides culpa Sigue Sigue, sigue Puta, hasta por hacer así te mola Tienes que apurarte Bien, bien Tienes que hogy Tienes que mors Tienes que mors Tienes que agotá No town ¡Solo! ¡Puta madre! ¡Bien, bien! Están entrando ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Profe! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Barbita, barbita! ¡Barbita, barbita! ¡Bien Satán! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡No se va, boludo! Está bien, está bien ¡Estás jugando bien! ¡Estás jugando! ¡Puta madre!